¿Pero qué se hizo? ¿Pedro Fernández abusó del Botox? ¿O qué onda? Aparece irreconocible al lado de Isabel Lascuaraini. Y hay quienes aseguran que Pedro Fernández terminó como Luis Miguel abusando de los arreglitos. ¿Dónde pasó esto y cómo luce? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el Muro de la Fama. Antes de continuar con la noticia, por favor, aquí te dejo el botón de suscribirse. Es completamente gratis. Guía ahorita tu click para aquí. Y solamente dale ahí en suscribirse para que nos apoyes mucho al canal y podamos seguir creciendo y trayendo las mejores noticias de la farándula para ti. Hoy en El Foco está Pedrito Fernández. Desde niño muy famoso, desde grande. La última telenovela que hizo fue con Itati Cantoral. Y pues bueno, siempre muy talentoso. Hoy aparece después de mucho tiempo ante un Instagram en vivo. Y entonces se ve irreconocible. Se hizo Botox y algunos dicen que ya no se le veían ni los ojos. Fue comparado con Camilo Sexto, imagínate. Pero velo por ti mismo y de qué opinas. Te voy a leer parte de lo que los fanáticos comenzaron a decir. Primero que nada, Isabel le dijo, gracias Pedro por estar en el live. Qué pena que se cortó, pero ya me rescataron toda la plática completa. Uf, qué suerte, te quiero mucho. Y pues ocupó el hashtag de Isabelmente Musical. Yo me quedo en casa. Love yourself. Todo eso, ¿no? En recopilación de las imágenes de ambos, platicando de forma muy amena. Entonces fue cuando todos empiezan a sacar, ¿no? El rostro del actor luce sin arrugas. Y da la impresión de estar inflamado. Y sus ojos lucen también distintos. Se ven más pequeñitos y alargados así. Ya saben. Y dice, ese Pedrito ya bien operado. Pensé que era Alfredo Palacios. Entonces, comenta Acosta Marisela. Jesús, ¿qué le pasó a Pedrito Fernández? Agregó Ana. No lo reconocí. Escribió Aire Esponda. ¿Qué se hizo en su cara? Pensé que era Camilo Sexto. Dijo la sorprendida de Nora. Entonces, pues bueno. Eso fue el... Ha superado esta publicación. Más de dos mil me gusta. Pero, pues no. Todos los comentarios fueron solamente negativos. Hubo quienes no hablaron de su apariencia. Simplemente agradecieron el hecho de que salieran. Y, pues, por lo menos hicieran presencia. Pues tienen fans, ¿no? Pedrito Fernández tiene fans. Y, pues, varios quieren otra charla entre ellos. Pero al final, pues bueno. Aquí están las imágenes. ¿Ustedes qué opinan? Nunca se le ha tachado, pues... De sus preferencias sexuales. De que sean del sexo... De su sexo igual o algo así, ¿no? Pero, pues bueno. Bueno, otros mencionan que se ve muy afeminado. Pero esto creo que es por la relación más que nada con Camilo Sexto, ¿no? Y bueno. Isabel, por otra parte, se ve re bien. Ella se ve que... Está envejeciendo a su edad. Normal. Pero bueno. Pedrito Fernández por lo menos se ve feliz. No tan bien de la cara, pero feliz. O bueno. Igual y es cuestión de gustos. No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta Pedrito Fernández con este nuevo look de Botox? Muchos le dijeron párale al Botox y envejece. Envejece como, por ejemplo, Vicente Fernández. Es un viejito. Él decide envejecer a mucha honra, ¿no? A veces el Botox, en vez de ayudarte, pues termina siendo perjudicial y lo vimos con lo espinal. Alejandra Guzmán igual ya se pasó de la raya. Ninel Conde también ya se pasó de la raya. Y pues no se diga la famosísima Lin May. Mejor aceptarse tal y como uno es. O tú, ¿qué piensas? Déjame tus comentarios. Dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal. Activar la campanita para que YouTube te notifique y seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.